Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y con tal motivo se han realizado diferentes actos en Granada. Repasaremos en Granada al día los más relevantes. En deportes, hoy ha comparecido ante la prensa Héctor Hernández, el lateral izquierdo del Granada Club de Fútbol, que nos contará cómo prepara su equipo el partido del sábado ante el Atlético de Madrid. Y hoy, miércoles, llega Granada Cofrade. Nuestro compañero Jorge Martínez repasará la actualidad de las distintas hermandades y cofradías de Granada. Comenzamos a ponernos al día con los titulares. Jornada reivindicativa para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Paros simbólicos, concentraciones y una manifestación han recordado que aún queda mucho por hacer respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. El Ayuntamiento de Granada celebra la fiesta de los bomberos y entrega distinciones a los efectivos más destacados. El cuerpo ha entregado un total de 43 medallas de plata, oro y otras distinciones, en reconocimiento a los efectivos que durante 2016 han participado en extinción de incendios que entrañaban riesgo físico, rescate de personas y víctimas y tareas de prevención. El denunciante del padre Román ha declarado hoy en el juicio que se celebra contra este sacerdote y reitera la acusación realizada sobre abusos sexuales. El joven, que cuando sufrió los presuntos abusos tenía entre 14 y 17 años, se ha derrumbado durante su declaración en un momento de gran tensión. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la plataforma 8 de marzo convocaba una manifestación que esta tarde recorría las calles de Granada. El ayuntamiento vuelve a tener presencia en la plataforma 8 de marzo. Así lo ha destacado la concejala de Igualdad, Ana Muñoz, durante el Paro Internacional de Mujeres que se ha producido esta mañana en la Plaza del Carmen. Todos los grupos municipales han estado presentes en el Paro Internacional de Mujeres desde las 12 a las 12 y media, al que se ha sumado el Ayuntamiento de Granada. La concejala de Igualdad, Ana Muñoz, ha celebrado que el consistorio vuelva después de tres años a sumarse a las actividades de la plataforma 8 de marzo. Un día que dice hay que visibilizar la igualdad entre hombres y mujeres. Creemos que es muy importante el hecho de que se nos tenga en cuenta por parte de la sociedad en general que las mujeres somos el 50% a nivel de población. Aportamos muchísimo a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, a todos los niveles. Si nosotras paramos, se para el mundo. Entonces es una forma simbólica con media hora para demostrar esto y sobre todo para que se sepa que el Ayuntamiento, en este caso desde el área de igualdad, secundamos estas y otras propuestas que vengan a poner un granito de arena en la lucha no solamente contra la violencia machista, que ya es importante, sino seguir trabajando para la igualdad real entre mujeres y hombres. En la sede del Instituto Andaluz de la Mujer también se ha celebrado un acto institucional por el Día Internacional de la Mujer con la lectura de un manifiesto. Yo quiero ser como ella es el lema de la campaña que el gobierno andaluz ha difundido en alusión a todas las mujeres, profesionales o no, para seguir reivindicando una igualdad real para que se conviertan en un referente social. Pero, ¿cuándo se podrá hablar de una igualdad real? Pues cuando el 50% que somos las mujeres en la sociedad en el mundo, pues estemos representadas en todos esos ámbitos con la misma igualdad como representamos a la sociedad y que ocupemos todos esos espacios. La delegada de la Junta en Granada, Sandra García, también ha dicho que les gustaría dejar de ser un referente por la violencia hacia las mujeres y pasar a ser un referente social. Hoy en día las mujeres cobran un 30% menos que los hombres por realizar un mismo trabajo y apuestan, por tanto, por reivindicar el feminismo. Y tenemos que reivindicar el feminismo, porque el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres y no entender el feminismo como algo que es peyorativo en absoluto. El feminismo es la igualdad en su esencia y gracias al feminismo en esta sociedad hemos conseguido muchos avances. El avance primero en la legalidad, en la legalidad, en las leyes y en esa igualdad legal. Pero todavía tenemos que seguir trabajando en la coeducación, como le decíamos en la presentación del 8 de marzo, tenemos que seguir trabajando con los medios de comunicación, con las familias, en el ámbito educativo. Es una fecha importantísima para el Instituto Andaluz de la Mujer. Es donde gritamos con más fuerza, concretamente y justamente lo que ha dicho la delegada, que tenemos una igualdad reconocida en la ley, pero que todavía esa igualdad no es real. No la vivimos en nuestro día a día, por lo tanto requiere de un mayor esfuerzo, tanto de mujeres, de hombres, de ciudadanía, de instituciones, de todas y de todos. Los actos por este 8 de marzo han consistido en la lectura de un manifiesto, un taller de técnicas teatrales que han profundizado en la importancia de este día y de un parón de cinco minutos. La Diputación de Granada también se ha sumado al parón laboral por la lucha por la igualdad, a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. A lo largo de la jornada, mujeres de diferentes colectivos han rememorado la historia de este día en la Diputación de Granada. Entre las reivindicaciones se encuentra la lucha constante por un salario igualitario entre hombres y mujeres, con el objetivo de que este día no sea necesario celebrarlo en un futuro. El paro en el que también se encontraba presente el presidente del organismo provincial, José Entrena, ha comenzado recordando a aquellas mujeres que a sus voces han sido apagadas violentamente. Por su parte, la diputada de Igualdad y Juventud, Irene Justo Martín, ha señalado que es importante el papel del hombre para llegar a una igualdad absoluta. Por ello, también los convoca a la manifestación de esta tarde. Hoy nos encontramos aquí, 8 de marzo, un día de lucha, de reivindicación por los derechos de las mujeres. Como bien sabéis, la Diputación Provincial lleva las políticas de igualdad al resto de los municipios. Trabajamos en 172 municipios de toda la provincia y hoy, como día conmemorativo y de reivindicación y de lucha, porque por desgracia seguimos teniendo que reivindicar este día y de luchar, porque no hemos conseguido la igualdad real entre hombres y mujeres, pues hemos organizado este paro internacional de las mujeres aquí en la institución. Actividades también en la Universidad de Granada. Miradas al amanecer, así han denominado a este acto conmemorativo. Durante este encuentro y en la intervención de la rectora de la Universidad, Pilar Aranda, 31 personas han portado en sus manos cada una de las fotografías seleccionadas en el concurso realizado en noviembre por la UGR sobre la igualdad denominado Yes Woman Come. Pilar Aranda ha incidido en la importancia que tiene alcanzar la igualdad de las mujeres y la sociedad en general y ha afirmado que actos conmemorativos como este, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, deberían de celebrarse todos los días para evitar cifras como estas. Como muestran los datos de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 50.000 mujeres son asesinadas en el planeta por sus parejas o exparejas, en la que el 30% de las mujeres sufrirá violencia en algún momento de sus vidas, en estos mismos contextos de relación, y en la que todos los años alrededor de 4 millones y medio de niñas sufren alguna forma de mutilación genital. UGT y Comisiones Obreras han ratificado su compromiso por la igualdad entre hombres y mujeres con un manifiesto conjunto. También los sindicatos han conmemorado el Día Internacional de la Mujer con una concentración, sumándose así al Paro Internacional de Mujeres. UGT y Comisiones Obreras han leído un manifiesto conjunto en el que han ratificado su compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres, pidiendo la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. La igualdad es un derecho fundamental cuyo cumplimiento efectivo exigimos y cuyo logro no será posible alcanzar sin la voluntad política real dirigida a este fin. Impulsar el diálogo social y la negociación colectiva para la adopción efectiva de medidas de igualdad en el empleo de las mujeres, la eliminación de todas las brechas de género y la violencia contra las mujeres. Hoy se ha realizado la entrega de reconocimientos con motivo de la celebración de la festividad de San Juan de Dios, patrón de los bomberos. A Carlos Torres García se le ha hecho entrega de la mención de honor por su colaboración fuera de servicio en la extinción del incendio que se produjo en el Par Nacional de Lanjarón. El reconocimiento en memoria ha sido para Emilio Rancaño Martín, en gratitud por los servicios prestados a la ciudadanía. También se ha hecho entrega de los reconocimientos a los jubilados, a los bomberos que cumplen 25 años de servicio y al Colegio Público Miguel de Cervantes, entre otros. El alcalde Cuenca ha presidido la entrega de estos reconocimientos y le ha trasladado a los bomberos que después de la declaración institucional del 23 de febrero se incluirán en la oferta de empleo público las plazas vacantes que se vayan produciendo. Uno de los principales problemas que tienen los bomberos es la media de edad elevada y también la falta de efectivos, por lo cual, bueno, un compromiso en firme de todos los grupos municipales como ya ha explicado el alcalde, el, bueno, encarar un plan de empleo y también, bueno, pues cubrir todas esas vacantes que se producen por jubilación. Yo creo que ya no solo una celebración que permite el que junto a las familias podamos destacar una tarea fundamental para esta ciudad, sino que además permite reconocer un servicio esencial del cual nos debemos de sentir orgullosos los granadinos. Tenemos el cuerpo de bomberos más antiguo de España, además de los más cualificados a nivel nacional y que además, de alguna manera, no solo tienen que sentirse ellos valorados, sino que los granadinos sintamos orgullosos de nuestro cuerpo de bomberos. El grupo municipal del PP se ha manifestado hoy sobre la nueva imputación del exalcalde José Torres Hurtado por el caso Serrallo y ha pedido al equipo de gobierno que finalice la auditoría en urbanismo si tiene dudas sobre su gestión. El portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular en Granada, Antonio Granados, ha instado al equipo de gobierno local a que deje de echar balones fuera, dicen, y finalice de una vez la auditoría en urbanismo si tiene dudas sobre su gestión al frente del ayuntamiento. Así lo ha indicado el concejal popular, tras incidir en que su partido trabaja desde la máxima transparencia y pedir al PSOE que deje, dicen, de hacer el ridículo en relación con la decisión de la juez de llamar a declarar como investigado al exalcalde José Torres Hurtado en el caso Serrallo. Se trata, según ha afirmado Granados, de un asunto judicial en el que a los tiempos los marca el juez y no los políticos. Y ha subrayado que en estas circunstancias hacer declaraciones que saquen de contexto determinadas situaciones es hacer daño al procedimiento judicial. Esta mañana el grupo municipal de Vamos Granada ha propuesto que el plan de movilidad y, por tanto, el sistema de transporte se unifique para todo el área metropolitana. La portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, apunta que Granada y los municipios del área metropolitana deben considerarse como una ciudad única a efectos de transporte. Insisten en que no se trata de coordinar, sino de hacer un sistema único. Además, el grupo municipal llevará esta propuesta mañana al Observatorio de la Movilidad pidiendo una sesión extraordinaria para tratar la cuestión. Actualmente tenemos dos planes distintos de movilidad. Tenemos el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, para el municipio, que, por cierto, está sin evaluar precisamente en aquellos aspectos que tienen más relevancia, más implicación en la movilidad metropolitana, como los aparcamientos disuasorios y demás. Y, por otro lado, tenemos que se está desarrollando el Plan Metropolitano de Transporte. Entendemos que se debe desarrollar un único plan. Recordamos aquí nuestra propuesta de que el Estado se involucre mediante una ley de financiación de transporte urbano, que no está regulada, y que se tenga en ello en cuenta también el área metropolitana. El grupo municipal de Izquierda Unida ha pedido al equipo de gobierno que informe a la ciudadanía sobre las tarifas del metro, que pida la existencia de un billete único y que se cumpla la moción aprobada en el Pleno para la gratuidad del ticket hasta que el servicio esté al 100%. Que se informe a la ciudadanía sobre las tarifas del metro y si van a existir trasbordos gratuitos han sido algunas de las peticiones realizadas por Francisco Puente Dura, portavoz municipal de Izquierda Unida. Ha solicitado, además, el cumplimiento de la moción aprobada en el Pleno para la gratuidad del metro hasta su funcionamiento completo, comentando que el argumento presentado por la Junta de Andalucía para no realizarlo, la posible competencia del Leal con la empresa de autobuses urbanos, no es válido, ya que el transporte público recibe la subvención por kilómetros no influyendo la cantidad de pasajeros, según Puente Dura. Si hubiese hecho como hizo en Málaga y en Sevilla que era ponerlo al 100% en funcionamiento desde el primer día, no tendríamos este debate ni este problema en la ciudad de Granada. Y también es una burda excusa y mentira por parte de la Junta el que diga que es que se ha optado en Granada en plantear el metro poco a poco entrando en funcionamiento porque como de los 16 kilómetros, 13 son en superficie y hay 57 intersecciones. Eso es una burda mentira. ¿Cuántos kilómetros en superficie ha habido en los metros de Málaga y Sevilla? ¿Y cuántas intersecciones? Muchos más que los de Granada. Con un tráfico mucho más complicado que el de Granada. Y sin embargo, desde el primer día el metro se puso al 100% en funcionamiento. El alcalde Cuenca ha dicho que se está trabajando por un billete único en el transporte público y ha solicitado un informe jurídico que diga si se incumple la ley en cuanto a la gratuidad del metro en los primeros tres meses. Lo primero, hemos pedido dos cosas. Un informe jurídico que atienda lo que está planteando la Junta y que dice que puede ser por un procedimiento, una cuestión legal, administrativa, a incumplir el hecho de que se produzcan en los primeros meses un uso gratuito. Nos dice la Junta que puede ser irregular y por tanto queremos esos informes jurídicos. La Asociación de Vecinos Zaidín Campus ha denunciado el desprecio y el ninguneo del alcalde de Granada y los organizadores del Zaidín Rock por, según ellos, no contar con los afectados de la zona donde quieren celebrar ese evento. El presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín Campus ha expuesto que tienen sospechas de que se quiere celebrar el Zaidín Rock en la esplanada de Los Cármenes junto al parking. Juan de Dios Jiménez ha comentado que se acordó en un pleno del pasado año que esta cuestión iba a ser consensuada con afectados y colectivos del barrio. Ya que el alcalde no se digna en recibirnos, que le hemos pedido una cita, hacerle llegar nuestra indignación, nuestra queja más contundente, que no vamos a permitir que este año el Rock o el evento, entre comillas, que se celebre, porque son botellos, se celebre en nuestra zona. Tenemos ya una promesa del equipo de gobierno, que lo dijo ante el depensado de Ciudadanos que vino con nosotros, que era el último año que íbamos a ser tolerantes, que le íbamos a permitir en el PT sin aquella hora, como último año que se le iba a buscar un sitio y una solución adecuada, que no afectara ni molestara a ningunos vecinos. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha afirmado que se buscará un sitio acorde con el entorno y que evite molestias a los vecinos. La decisión es una decisión que no solo tiene que tomar el equipo de gobierno, sino que tiene que tomarse todos los grupos políticos junto con la Asociación de Vecinos para que la decisión sea unánime y luego no estemos mirándonos cada uno para este lado. Nosotros tenemos una apuesta decidida, clara, desde el primer día por el Fiding Rock. De la misma manera que entiendo que tienen todos los grupos políticos, por tanto hay que definir cuál es el sitio, que no solo permita el desarrollo de una magnífica actividad cultural, pionera, puntera de las más importantes de toda España, sino que además permita que haya este acorde con el entorno y que no haya molestias para los vecinos. El Fiding Rock es un festival de música gratuito que se celebra desde 1983 en este emblemático barrio granadino. La tercera jornada del juicio del caso Romanones ha estado marcada por la declaración del joven que denunció los supuestos abusos. El denunciante ha relatado ante el Tribunal de la Sección II de la Audiencia de Granada que juzga al padre Román los distintos abusos y violaciones a las que supuestamente fue sometido por parte de este sacerdote en la casa parroquial del Templo de San Juan María Vianey del barrio granadino del Zaidín y en el inmueble que el grupo de los romanones tenía en Los Pinillos. Durante las cinco horas que ha durado la declaración, el denunciante ha relatado episodios de masturbaciones, penetraciones e intentos de felaciones cuando tenía entre 14 y 17 años. Un periodo en el que se ha definido como vulnerado y pisoteado y en el que mantenía una relación de dependencia sentimental respecto del padre Román. Según el joven, que se ha derrumbado en varias ocasiones, veía al sacerdote como el todopoderoso, su guía y único referente moral y espiritual, casi como un padre que le manipuló y anuló por completo, lo que le impidió alejarse de él y del grupo que conformaba durante el periodo en el que se produjeron los presuntos abusos. Desde 2004 a 2007, cuando sentía auténtico pánico de dormir junto a esta persona porque sabía que le iban a tocar. Desde hoy hasta el 11 de marzo está teniendo lugar la tercera edición del Congreso de Estudiantes de Investigación Biosanitaria, organizado por y para estudiantes al que acudirán más de 400 de toda España. El tercer Congreso de Estudiantes de Investigación Biosanitaria que tendrá lugar en el Paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud desde hoy hasta el sábado tiene un claro objetivo, reunir a 400 estudiantes de 20 universidades de toda España. El objetivo de este Congreso, según me comentaban los propios organizadores, es crear un espíritu crítico y una intención investigadora entre los estudiantes de la Universidad. Los integrantes de la Academia de Alumnos Internos de la Facultad de Medicina, organizadores del Congreso, son la segunda academia fundada en España y la única de Andalucía. Nuestro objetivo principal en la ciencia, en la investigación, es impulsar a los estudiantes a que vean la investigación algo más que como un sueño, que es algo posible y factible que se puede conseguir. Hace que todos los estudiantes se impliquen en la investigación, les permitimos que ellos mismos presenten sus propias investigaciones, así como trabajos de revisión científica, y compiten en diferentes modalidades. Los estudiantes que participen tendrán la oportunidad de exponer sus trabajos ante un jurado que concederá, entre otros, un premio de 1.000 euros a la mejor comunicación oral. Además, en el Congreso se disfrutará de conferenciantes como el cardiólogo Pedro Brugada o el inmunólogo Alfredo Corel. El Gobierno licita la contratación de obras de reforma de la Casa Roja de la Estación Experimental de Zaidín. El Ministerio de Economía, a través de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, del 8 de marzo, el anuncio de licitación para contratar las obras de reforma de la Casa Roja de la Estación Experimental de Zaidín. El anuncio señala un precio base de licitación de algo más de 5 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Las empresas que estén interesadas en participar en esta licitación tendrán hasta el 12 de abril a las 6 de la tarde para presentar sus ofertas o solicitud de participación. Es una de las joyas del albaicín y ocho años después se ha finalizado su restauración. Se trata del monasterio de Santa Isabel la Real, que ha recuperado algunos de los espacios más significativos. Ocho años de trabajo y más de un millón de euros han permitido que, desde hoy, el monasterio de Santa Isabel la Real luzca con todo su esplendor, gracias a un convenio de colaboración entre las hermanas Clarisas y la Fundación Monte Madrid, propietaria del Monte de Piedad de Granada. Lo que hemos hecho ha sido el compás, que es el lugar donde nos encontramos, el presbiterio, que es esta zona, la zona alta de la iglesia, con toda su cubierta, que costó bastante porque hubo que montar un andamio especial, porque el techo que tienen, ahora lo verán ustedes, es espectacular. Y también la puerta arreglar, que es la que tenemos aquí detrás. Unos trabajos que se han acometido en el retablo, las pinturas morales y el artesonado de las iglesias, así como en la llamada sala del granero o en la puerta arreglar, que recupera su aspecto original. La belleza y suavidad de estas pinturas se complementan con la sobriedad de la portada y del antetorno, en el que también se ha actuado el empedrado, la viga enorme, las paredes, todo. También el arco, que se ha descubierto al quitar la cal. La erosión, el levantamiento de estratos, las quemaduras y la presencia de cera en el retablo mayor, así como deficiencias en la cubierta y paramentos exteriores, fueron las principales patologías detectadas. Para poder preservar y minimizar los daños que pueda causar el tiempo, la Fundación Montemadrid ha entregado a las hermanas Clarisas un documento con el que conservar el monasterio, que se ha mantenido a lo largo de los siglos, gracias a su trabajo. Yo sé desde hace ya más de 20 años lo que ellas están haciendo por este monasterio, cómo han trabajado con sus propias manos, cómo han estado tocando en todas las puertas. La restauración, que nos permite descubrir elementos de la estructura que antes estaban ocultos, ya se puede visitar en grupos de 10 bajo demanda. Llega el tiempo de la actualidad deportiva en TG7, entre otras cuestiones, visitaremos, veremos y escucharemos. La rueda de prensa del lateral izquierdo del Granada Club de Fútbol, Héctor Hernández, será con Pedro Lara tras el receso. Llega el tiempo de la actualidad deportiva en TG7, entre otras cuestiones,